Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus caulas, me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad Conformate me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar Han pasado cuatro años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así Pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí En un pueblito alejado, alguien nos cerró el cantado Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad Estoy viejo pero las tardes son mías, vuelvo al bosque, estoy contento de ver La, 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 la 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 y vi mi cama, y vi mi cuarto, en este mes no tuve mucho que comer Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz Hoy desperté, vi mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido, la gente vive sin creer Ayer nomás vi una chica en mi cuarto, y la besé sin fundamento, hoy ya la chica ya no está Ayer nomás vi una chica en mis brazos, y en este mes no tuve mucho que comer Ayer nomás salí a la calle y vi la gente, ya todo es gris y sin sentido, la gente vive sin creer Sin creer, sin creer, sin creer, sin creer Todo empezó con el chiste que decía, lo tuyo es mío y lo mío es mío No comprendíamos que eso sería, lo que algún día nos envía Eran los días, los días de oro, y el sol miraba sin preguntar Después crecimos y nos fuimos del barrio, Pato trabaja en una carnicería Tiempos aquellos de los rosedales, novias de flores, primeros cigarrillos Nunca el colegio, siempre la vida, y las mañanas del sol aquel Hemos crecido y visto el mundo en los diarios, comunismo resto complicado Lo tuyo mío y lo mío es mío, nos ha llevado a la indiferencia Tienes excusas, los otros tienen, que te mantengan, para eso están Sos el burgués más corromido que existe, y te engañas pensando que sos un hippie Vos explotas a todos y no das nada, y eso es ser el peor capitalista Cuando tenés, te haces el burro, vivís de arriba que has cómenas Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente Otros te proporcionan lo necesario, y vos seguís creyendo que es lo corriente Hey, inútil sos, te he mantenido, mírate un poco bajar de ahí Siempre estás en artista y te haces el genio, cultivas tu aire ausente y despreocupado Porque te super gusta hacerte raro, y tu fama te tiene muy preocupado Te haces copar, como engañas, sos de mentiras, ya no servís Un pato trabaja en una carnicería 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 De nada sirve Escaparse de uno mismo De nada sirve Escaparse de uno mismo Veinte horas al cine pueden ir Y fumar hasta morir Con mil mujeres pueden salir A los amigos los pueden llamar De nada sirve Escaparse de uno mismo No, no, de nada sirve No se dan cuenta que de nada sirve Tocar la batería Seguir la acería No de nada sirve No de nada sirve Y veinte horas al cine puede venir Y fumar hasta morir Con mil mujeres pueden salir A durar, durar, durar De nada sirve Escaparse de uno mismo De que le sirve De que le sirven las heladeras Y lavarropas, televisores De coches nuevos y relaciones Y amistades y posiciones Si están podridos y aburridos De este mundo que está podrido No de nada sirve No de nada sirve Los que van a la oficina Los que van a la oficina Dicen que todo sirve Los que van al puerto Les duelen las espaldas Los que hacen música Creen que lo más importante Nada sirve Si uno lo usa Para la soledad interna Que siempre los corre Que siempre los corre Que siempre los corre Oye Siempre los corre Cuando están solos Están bien solitos Ya no hay guitarritas Ni amplificadores Están solos en la cama Empiezan a mirar el techo Empiezan a mirar el techo Y en el techo no hay nada Hay solamente un techo ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Es muy tarde Son las 3 de la mañana Los bares están cerrados Las mujeres duermen Los cines también están cerrados La guitarra no se puede tocar Si no el vecino se va a despertar ¿Qué puedo hacer? 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 Estoy solo Y aburrido No sé qué hacer ¿Qué es mi vida? ¿Qué es este mundo? ¿Quién soy yo? ¡Me voy a volver loco! No sé qué hacer No sé qué hacer En ese momentito se dan cuenta Que todo es una estupidez Cuando van de veraneo Y bailan Y bailan shake Con sus movimientos centroamericanos Sensualidad fabricada Tratan de levantar mujeres Pero están vacíos Pero están vacíos Y están muy podridos Volvemos a la cama Que es un gran lugar Para dormir O también para fifar Cuando lo consiguen En este mundo es difícil En este mundo es difícil Está reglamentado Oh, 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 oh Muerdan la almohada De desesperación No saben qué hacer con sus vidas Ya todo fracasó Han masticado chicles Han comido chocolates Han leído Radiolandia Han llamado a sus amigos Han salido con mil mujeres Han grabado 30 mil discos Han sido famosos Han firmado autógrafos Han comido hasta reventar Han fumado hasta acabar Y que queda, no queda, no queda Nada queda, nada queda, nada queda Hay una cosa que sirve Que sirve a esta humanidad Y es darse cuenta Que nada sirve Si uno lo usa Para escaparse de uno mismo De uno mismo Amigo, te doy un consejo Aunque yo consejos no doy Trata de hacer la prueba De parar las maquinitas Las maquinitas que llevas dentro de ti Y fijarte qué es lo que pasa Qué es lo que pasa Cuando te agarra la soledad Y te agarra el astillo No escuches discos de Bob Dylan O de los Beatles De los Rolling Stones O de Mick Jagger Mucho silencio Mucho silencio Mucho silencio Mucho pensar Mucho pensar Mucho meditar Mucho meditar Nada de evasión Nada de evasión Y pensar Qué es lo que pasa conmigo Qué pasa conmigo Qué pasa conmigo Qué pasa conmigo Soy inteligente, también soy intelectual, soy bastante inteligente Pero estoy muy aburrido y estoy solo y muy aburrido ¿Qué es lo que pasa conmigo? Yo no, no me lo puedo explicar Por favor que alguien me lo diga, no puedo salir de mí Estoy muy encerrado en mi prisión de carne y hueso Estoy encerrado en mi prisión de carne y hueso No puedo salir, no puedo salir, me voy a morir Dentro de mí, antes de morir, yo quiero salir Ver las estrellas del mar, me quiero ahogar Y quiero salir de mí, por favor, me quiero oír Me quiero oír, me quiero vivir, por favor, de mí No quiero ovación, me quiero vivir ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No hay nada que hacer Tienes que vivir, tienes que vivir, tienes que vivir Tienes que sufrir, tienes que sentir, tienes que amar Tienes que arriesgar, te tienes que jugar, te tienes que jugar No puedes tener seguridad, no puedes tener ninguna propiedad Tienes que jugarte, tienes que jugarte, tienes que salir A que te rompan la cara, a que te maten, a que te pisen Tienes que querer a cualquiera, tienes que odiar a cualquiera ¿Qué puedo hacer? Estoy solo, estoy solo Todos pasan a mi lado, nadie me mira, nadie me mira O si me miran es para, para encerrarme Estoy muy encerrado De nada sirve De nada sirve Escaparse de uno mismo Yo no pretendo Que piensen como yo, que piensen como yo Muchos de ustedes Muchos de ustedes No pidieron nacer En este mundo Que es frío Soy cruel Si por mi fuera, nos haría volver Y esperar mil años para nacer A nuestras padres, a nuestras madres, no podemos volver Ellas dirán, dijo que, que puedo hacer Ahora me acuerdo Ahora me acuerdo Que este mundo también ya colpeó Y tampoco Vinieron nacer Todos nacemos Y todos morimos Y nadie sabe Por qué Y para qué De ese misterio Se ocupan los sabios Y yo me ocupo De poder vivir Si hay que nacer Y vivir Y morir Porque las guerras El hambre Y el sufrir No hay nada más importante De eso yo Me convencí Y es que el que nazca Viva en un mundo feliz Y es que el que nazca Viva Viva en un mundo feliz Y es que el que nazca Viva en un mundo feliz Y es que el que nazca Viva en un mundo feliz Y es que el que nazca Es que el que nazca Es que el que nazca Viva en un mundo feliz Vida, risas y sol Yo dejo todo, porque yo dejo Porque dejo mi piel Que la tarde se fue Porque mamá no vení Porque yo sigo siempre conmigo Y tú te quedas sin mí Porque mamá no vení Quedas siempre sin mí Porque mamá no vení Quedas siempre sin mí Porque mamá no vení Quedas siempre sin mí Las margaritas y yo Era un café que me dan Era la tarde de ayer Quedas siempre sin mí Quedas siempre sin mí Quedas siempre sin mí ¡Gracias! 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 ¿Dónde estará la flor? ¿Dónde está el que se fue? Un día la farsanda, nuestra gran sociedad, le dijo mil mentiras, lo metió en un corral Le dijo que su sexo él tenía que ocultar, la flor se marchitó, no pudo ver el sol También le dijo cómo él tenía que pensar, sentir, vivir, amar y ser un ser normal Después le regaló el caos, la maldad y la publicidad, por fin lo convenció Te engañaron ya lo sabes, si no lo sabes también, con la pluma y la palabra y con silencio también Aunque bien bien lo sabía la bendita sociedad, que eras algo más que un sexo y tu cédula de identidad Lo miro a mi abuelo, él era muy vil, igual que yo, era hombre o mujer Díganme ustedes, dueños de la moral, la voz de ese viejito es de hombre o de mujer Escúchame hermano, entre este ruido actual, hermano te lo pido, ayúdame a seguir No esperes que te entiendan, porque lo habrían de hacer Son solo maquinitas que no pueden fallar Las máquinas fabrican frases para vivir y todos repetimos sin nunca descubrir La libertad de un hombre no era de metal La máquina triunfó y el hombre se acabó Ustedes dicen macho, varón y qué sé yo Me meten en un molde como si fuera un flan Para recibirme de hombre no es verdad Me tengo que pelear, no tengo que llorar Hablar de las mujeres como cosas que hay que usar Tener la pose macha y la voz de la rabal Pero yo bien los conozco, no me pueden engañar Tienen mucho, mucho miedo Que los llame, que los llame la normal Cuando un niño te sonríe y él te quiere acariciar Cuando sobra si estás solo y no hay nadie a quien llamar Cuando mueres un instante porque estás con ella al fin Cuando abrazas un amigo que no quieres como en Dios Están ciegos, son idiotas O qué es lo que pasa aquí 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 En algún lugar estaré y desde allí yo te veré. Cuando ya no puedas más y ya no aguantes más, en algún lugar estaré y desde allí yo te veré. La 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Juan, el noble caballero Se puso su armadura Y el mundo sale a conquistar Y lo ha rescatado Concellas, pelear con los gigantes Y mil hazañas más Juan, el noble caballero De la tabla redonda Jamás, jamás No he encontrado Ni castillos sonitarios Ni princesas encantadas Ni nadie con quien pelear Entonces él preguntó ¿Qué haré? Entonces él preguntó ¿Dónde iré? Juan, el noble caballero Andando por las playas Un día desapareció Dicen que se fue volando Con su caballo alado Hacia otro mundo mejor ¿Verdad? 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 Muchachos, pronto amanecerán Y qué olor a tango antiguo que me larga la ciudad Amaneceres con taxis, colectivos de paseo Y ese viento frío y nuevo que mañana no estará Muchachos, pronto amanecerán Y el verano está escondido de atrás de algún edificio Y tu cama está vacía Y tu casa está dormida Y no sabe de tus noches, de tus noches en la esquina Muchachos, pronto amanecerán Y el día no espera a nadie Y crece como un niño hasta el atardecer Volverá el verano pronto Y las noches serán tuyas Esa vida en las esquinas Que sólo tú la conoces Muchachos, pronto amanecerán Pronto amanecerán Pronto amanecerán Pronto amanecerán Pronto amanecerán ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video